bien, buen día con todos, bienvenidos al inicio de la tercera sesión de clase, el curso de reparación de equipos de cómputo. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de editar el curso. En esta unidad, en este temario, vamos con el tema número tres, formateo y declaración de disco duro. Bien, a ver, ¿Qué vamos a ver? Definición, beneficios, ¿Cuándo es el momento de formatear tu PC? Pasos pedos a formatear, formatear disco duro, eliminación de información, tipos de formateo, métodos para formatear unidades, instalación de Windows, requisitos, boteo, clonación de disco duro, herramientas físicas, como herramientas lógicas. Bien, pues entonces vamos a inicio de nuestra tercera sesión, que es formateo. Muy bien, ahora sí, mucho mejor luminosidad. Bien, a ver, objetivo, el estudiante aprenderá las técnicas y las causas del por qué se tiene que formatear. A ver, pero para comenzar esto, ya que he perdido un poquito esta costumbre, vamos a recuperar este aspecto de la clase. Eh, para ustedes, ¿Qué es formatear? ¿Qué creen ustedes que es formatear? ¿En qué consiste formatear? No, ¿Por qué lo haces? No, 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 dame tu concepto para tu persona, ¿Qué es formatear? ¿En qué consiste? Borrar datos. Borrar datos de un dispositivo. Ya, borrar datos. Bueno. Listo, a ver, otro concepto. Otro concepto con respecto a esto. Hola, profesor, buenos días. Quisiera dar mi concepto. Formatear en lo que a mí me concierta, en lo que a mí me 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 dices, que es el proceso como de borrar como toda la información que tengo almacenada en el en el dispositivo, así de del almacenamiento, del almacenamiento. Ya. Como la computadora, no solo la computadora, sino también esto también lo puedo hacer en el en el teléfono móvil, en una memoria USB, porque también lo puedo lo puedo formatear ahí y así prepararlo para almacenar nueva información. Entonces, cuando lo formateo ese dispositivo, entonces elimino todos los archivos, todos los programas y todas las configuraciones previas que tenía y lo dejo y lo dejo prácticamente en blanco, ¿No? Como si fuera nuevo. Para para mí eso es formatear. Bueno, a ver, ¿Alguien más? Permiso. A ver, adelante. Mi pensar sería, ¿Cómo decirlo? O sea, ¿Cómo organizar la memoria? Ya sea de una computadora o de algo así para poder utilizarlo nuevamente, pero ya para que esté mejor utilizarla. No sé si me voy a entender. Sí, los entiendo, solo que ni uno acierta lo que es formatear, sé lo que pasa. ¿Alguien más por ahí que le acierte que formatear? Cuando yo voy a formatear mi celular, por ejemplo, dice restablecer a fábrica o algo por el estilo, entonces creo que el formatear sería restablecer toda la información a como recién fue adquirido el producto, el celular o la computadora. Se borra definitivamente pues todos los datos y creo que con eso también se van algunos virus y este ya sé que quede como nuevo, como recién comprado. Guau. Escucho conceptos nuevos. No sé en el aspecto que a la definición de lo que es formatear, los conceptos que ustedes me dan a lo que es formatear, repito, lo nuevo. Me sorprende. ¿Alguien más por ahí que le acierte a que formatear? ¿Alguien? Ten permiso, profe, disculpe, ya comenté mi mensaje, pero una pregunta, disculpe que interrumpa, ¿no? Vamos a ver el material didáctico 2. ¿Todavía nos quedamos para el 2? Guau. ¿Cuántos estamos atrasados? Sí, vamos a ir para el material didáctico 2, de hecho. Bueno, bueno, y ahora lo continúo. Yo no quiero atrasar. No se preocupe. Ya, gracias por acordarme. Por eso quiero avanzar, pero... No se preocupe. También veo un pequeño detalle. Es una opinión, como ustedes piensan que me gusta hacer directo con ustedes, pero que no lo tomen que agresivo, que directo con esto. Me siento incómodo. Ya saben, mi manera de hablar con ustedes, ¿no? Es enseñarte las cosas como son. Si tú vas a ir al campo a trabajar con un consultor perrónico, tú no vas a mal semblante, pero la gente se va a tomar bien, pues. No hacen nada. Y vaya tú. Cuando te des cuenta de eso, ¿a quién vas a culpar? El profesor. ¿No? El profesor. El profesor. Por ejemplo, el profesor. Este roche. Esta palta. Este dolor de oreja. Dolor de cabeza. Esta burla. Que no tengo trabajo. El profesor. Pues yo fui a un instituto a estudiar. Y el profesor. Pues no sabe enseñar. Me enseña cualquier cosa. Yo me voy con este concepto. Pues. Me manifiesto con esta concepción que llevo. Porque el profesor dijo que era así. Y a la hora de la hora no es así. Y pues. ¿Qué hago, no? Pues. Me dicen que está mal. Lo que. Pero el profesor decía que era así. Pues yo para comenzar. No estoy diciendo que el formativo es eso. En este caso. De ahí comenzamos. Desde un punto base. ¿Ok? Existe algo que se llama pistas y sectores. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de un disco duro. Un disco duro está formado por pistas. ¿De acuerdo? Tienen pistas. En ese espacio de pistas. Pone que son vías. En el cual va a transcurrir. Pues en este caso no vehículos. Ni. Pues nada de ello. En ese caso. ¿No? Pero son pistas. Medios de transmisión de datos. ¿Ok? Pero esos datos tienen espacios. En el cual se pueden ir alojando. En estas pistas. Se pueden ir guardando. Se pueden ir almacenando. ¿No? Entonces. Vamos por aquí. Para poder explicar un poquito mejor. Y me entiendas qué es. Porque si no tenemos que formatear. Vamos a darle. Como se dice el curso. Explicar. 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 Y. Pues no. Es el caso. ¿Sí? Es el caso. A ver. ¿Qué dice por acá? No lo sé. Esto es lo que me importa. Más lo que diga. ¿Por qué le digo esto? Pues buscar información en internet. Muchas veces. Te da cosas redundantes. No profesor. Pero ahí dice. Pues profesor. Dice que es borrar. Porque dice que no. Profesor. ¿A qué sé qué crea nuevo? ¿A qué sé qué es restablecer? Te digo lo siguiente. Una cosa es que muchas personas tienen acceso. O todos. En realidad. Todos tenemos su internet. Tú puedes publicar internet. Lo que se te pega el gusto. ¿Te guarda? Sí. Las cosas claras. Directas. Como son. Transparentes. Sobre esto. Tú puedes crear tu blog. Puedes crear tu canal. Y publicarlo. El contenido que te venga a gusto. ¿De acuerdo? Nadie te va a retingir. Si está bien. Que está mal. Que porque. Tienes tu libro al verbo. Eso es lo que te venga a gusto. La verdad. El problema. ¿Cuál es? Es que muchos. Nos dejamos fiar. Por lo que dice. El punto A. El punto B. Ya. Ya está. Listo. Aquí se borrar. Y borrar. Porque borra. Profesor. ¿No? Yo tenía acá. Un montón de juegos. Yo no quiero. Formateo. Acá dice formatear. Y ya. Yo no sé qué juego. Lo borran. ¿Por qué no es? ¿No? Es en la concepción. Del efecto. Que te causa un formateo. El formateo que. El efecto. O la consecuencia. O la secuencia. O el resultado. Es ese. Está genial. ¿De acuerdo? Pero no es que. No es la definición de formateo. ¿Sí? ¿Sí? Que me ayude. A poder explicar. Ah. Acá está. O allí. Yo. Yo haciéndome un problema con esto. Y acá ha estado todo. A ver. Vamos por aquí. Para explicarte. Ah. Yo quería más que todo. Sin imagen. Y me fui sin querer. Queriendo a su foro. No. No quería irme a su foro. Voy a hacer contexto. Por lo menos. Voy a retirar su foro. Este señor. A ver. Retiro esto. Porque en verdad. Se distrae. Vamos aquí. Bueno. Acá va. Estaba ya. Voy a dar eso. Con su permiso. Espero que esto no incomode a nadie después de ver esto. A ver. Esto es lo que tenemos. ¿No? Un disco duro. Tiene pistas. ¿Sí saben? Estos son todos estos círculos. O circunferencias. Bueno. Circunferencias, círculos. Bueno. ¿Ok? Estas son las pistas. Ok. Las pistas. Tienen un conjunto de modos sectores. Sectores son espacios. ¿Cómo decir? Tú te vas a movilizar de una pista y pasas por la avenida tal. Que te conecta con la avenida tal. Con la avenida tal. O con el distrito A. Con el distrito B. Distrito C. O sea. Figurada. ¿De acuerdo? Ah. Figurada. Que tú me entiendes. Me cache de que va esto. Me entiendes. Al fin que es formateable. Entonces. Todo este círculo. Todo este espacio grande. En un centro de una avenida. Pues. No sé. La Palabricana Norte. Para mí está más cerca. A donde vivo. La referencia. No sé por dónde se vi con ustedes. Una referencia a la que yo voy. ¿Vale? Para que me pueda entender. La Palabricana Norte. Palabricana Sur. No sé en dónde te encuentres. Pero es un ejemplo referencial. ¿Ok? Bien. Por esta avenida. Pues. Puedes pasarte por el distrito de Puente y Piedra. Ventanilla. Que no. Estoy confundiendo. Parece que está allá a Parancó. Creo que se. Que se enfoca por ahí. Bueno. Esto sí dice que cruza para los olivos. Independencia. No. Porque es el paralelo a ello. Eh. Pues. ¿Cómo se llama este aquí? El. El RIMAC. Me parece que también. Por ahí va. Bueno. Más o menos. Alrededor de ti. Un ejemplo. Pues. Esta es toda tu pista. Va por aquí. Va por acá. Va por allá. Tan 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 feliz. Listo. Cada uno de estos. Eh. Sectores. Sectores como si fuese el distrito. ¿No? Los distritos que intersectan. ¿Está el profesor? Pero me deja dos. Diez minutos. Tres cuadras. Cinco cuadras. Tranquilo. Es un ejemplo filtrado. ¿Sabes? ¿Ok? Te vas con tu pista. Tomas tu carrito. Tomas tu metropolitano. Por ejemplo. Quiero que todo lo conoce. Y te van por diferentes pareros. ¿No? Bueno. Te van por ahí dos. Son estos señores llamados sectores. Sector. 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 Listo. La intersección. Entonces son sectores. ¿Ok? La intersección de estos espacios. Se llaman sectores. Exactamente. Entonces de cruza. Donde se para. Ahora. Eso tiene un conjunto de sectores. Y tienes tu pista. Tu pista. Puede tener varios sectores. ¿Ok? Ahora. El contenido de ese sector. Se llama clúster. De sectores. Para decir que es un clúster. Ponle. Ya que estamos viendo. Esta es la pista. Estos son los distritos. O las urbanizaciones. Ponle así. Y los clústeres. Ya pone que las casitas. Las casitas que ven. Que vive la persona. A uno. A dos. A tres. A cuatro. Es un ejemplo. Para que me entiendas. ¿Cómo es esto? ¿Ok? Listo. Bien. ¿Y qué tiene que ver con todo este rollo? Con la cuestión de la. Del formateo. Vale. Lo voy a guardar. Para compartir el grupo. Va a estar ahí. Interesante. Vamos a borrar esto. Que no se entiende nada. ¿Qué es esto? Pistas. Toma. Sectores. Toma. Clusters. Bueno. Son varios. Pero clusters. Ahora le pongo clusters. Bingo. Ya está. Ahora. Chao. Por acá explicar. Antes de ir al objetivo. Hay que tener claro. De qué va el objetivo. Bueno. Ahora sí. Creo que está un poco más. Cladito esto. A ver. Entonces. Cuando nosotros formateamos. Nuestra información se encuentra dispersada. O pues. Vamos a ir así. Ahí está esta cuestión para anotar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este creo que es. ¿No? No uso mucho esta cuestión de acá. Permite hacer apuntes. Y toda esa nota. Esto creo que es. ¿No? No. Este lápizito. Esto es ficha. No quiero filtrar acá. Nada. Ya. No es solo eso. Bueno. Vamos a ir a un enredo con esta cuestión de acá. Tengo un color que sea este color pink. Ya. Entonces. Tú guardas tu información. Que estoy aquí pintando y carabateando. En mi carabato. Vale. Lo que me da el pulso de esto. Corta. Es donde está guardada tu información. ¿Ok? Entonces. Tu disco duro. Tu información se guarda por aquí. Se guarda por acá. Se guarda por allá. Al menos. Al menos. Este es el concepto que rige con los discos rígidos. ¿Ok? Los rígidos rígidos. ¿Por qué digo esto? Porque pues. Hay que comenzar con un poquito de historia. Para conocer qué es formatear. ¿No? Me voy a ir a una cuestión de tecnología. Más. Más avanzada. Si no conocemos de qué viene la historia. De los contextos. De los nombres. Bueno. Tu información está dispersada por aquí. Cuando tú formateas. Lo que haces. Es crear nuevas pistas. Nuevas pistas. Vaya. Me sale. El feo mínimo por acá. Nueva. ¿Ok? Nuevas pistas. Nuevas pistas. Nuevos sectores. ¿Ok? Eso es lo que haces tú. Al crear. ¿Ok? Creas nuevas pistas y sectores. Al crear nuevas pistas. Se crean nuevos sectores. Al crear nuevas pistas y sectores. Tú vas a decidir. Los espacios de los clústeres. ¿Cómo es eso? Vuelvo al punto. Tienes una urbanización. Tienes una urbanización. Se encuentra en un distrito. Un distrito tiene urbanizaciones. La urbanización es que tiene casas. Cada casa puede ser un terreno. Que tiene que una dimensión de espacio. ¿Verdad? Puede ser terrenos 120, 90, 180, 200, 300 metros. Bueno. Destinado a lo que tenga que hacer. Bueno. Tú decides cuántos son los espacios de tus clústeres. Como qué espacio tiene cada terreno. Cada manzana. Porque tú es una urbanización. Puede ser una residencial. Etcétera. ¿De acuerdo? Entonces tú decides cuánto es el espacio. Profesor. ¿Y para qué me sirve esta cuestión del clúster? Ya creé. Ya formaté. Ya creé pistas y sectores. Pistas. Incluye sectores. La que tiene sectores. Una urbanización sin divisiones. Un distrito sin divisiones. Está abandonado. Las picas y los sistemas de la mano. Y el contenido donde vas a guardar tu información son los clústeres. ¿Para qué decir que tengo clústeres pequeños o grandes? Porque los clústeres son pequeños almacenamientos que van a reaccionar tu información. ¿Cómo qué, profesor? A ver, esto viene a otra historia. Miren, todo para hablar del querido formateo. ¿Cuánto hay que hablar por acá? A ver, esta imagen. Esta imagen. No, vamos a con este. Vamos a tomar el punto. Esta imagen pesa treinta y seis kilobytes. ¿Ok? Por acá dice cuarenta. Bueno, también dijo cuarenta. Vale. A ver. Le damos ahí a cuarenta. Que fue el tamaño de discos. Ok. Tus clústeres ocupan. Están separados por dimensiones. Vamos a ponerle treinta. 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 Ok. Treinta. Treinta kilobytes es cada clúster. Entonces, ¿cuánto te va a ocupar esto? Te va a ocupar un pequeño segmento de clúster. O sea, que es un poco de sorbaya. Qué grande. Un ejemplo, simplemente. Un segmento de tu clúster. Que tiene esto. Este sector tiene un clúster. Ok. Un segmento. Este sector pone que tengan cien clúster. Ok. Cada clúster va de treinta. Por esta imagen que ocupa treinta, ocupa dos clúster. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué está sucediendo? Te ocupa el treinta completo del clúster. Y el otro clúster del treinta solo ocupa diez. Pero son diez y veinte. Quedan ocupados. Quedan ocupados. En el sentido que ya está, pues. Almacenando información. Ok. No todo. Pero ya está almacenando información. Eso es lo que sucede con los clústeres. Ese es el rol de los clústeres. Ok. Así que si tú quieres realmente, pues. No sobresaturar tu disco duro. En los discos duros rígidos. Se recomienda poder generar clústeres mucho más pequeños. Claro que este puede ser que tenga su ventaja y de ventaja. Puede ser. Más no he indagado más a fondo ese contexto. Vaya. Con esto he indagado bastante. Me pareció súper interesante. Pero no he agarrado a fondo. ¿Qué ventaja tiene esto que el otro? Puede variar por la tecnología. Puede variar por las revoluciones por minuto. Sí. Es que ese punto no he indagado más, más, más a fondo. Con esto, con esto es bastante útil. Bastante bueno. Tener esto claro. Entonces, vuelvo al punto inicial. ¿Qué es formatear? Crear pistas y sectores. Profesor, ¿y qué ventaja tiene clase y sectores frente a lo que nosotros hemos dicho? ¿Cuál es la diferencia que crea pistas y sectores? No borra. La diferencia es que la información que tú tienes para que se identifique, para que esta imagen se pueda ver, ¿qué tiene que tener? Y miren, te voy a hacer el ejemplo para que me puedas comprender. ¿Por qué? Porque si no, no, el profesor le ha cambiado de, ha cambiado el argumento y le pone otras palabras y me está acá parloteando toda la clase. No me llevo diez minutos sin decirme lo mismo con otras palabras. Pues, ¿cuál es la diferencia? El contexto en línea general es lo mismo, ¿verdad, profesor? Ya, pues, crea pistas y sector, ok. La información se borra, se borra. Ya, no lo dije de la manera adecuada, técnicamente como usted, pero, no. No, es que no es así. Porque no es que te dé la contra, no. Te tengo que demostrar. Si uno te quiere refutar, te quiere decir que eso no es, te tiene que mostrar. A ver, muéstrame con manzanas, con peritas y con peritas, ¿por qué no es? Te lo voy a demostrar. Esta es la información que tienes, ok. Por defecto, voy a poner aquí extensiones. Ya está. Voy a cambiar, ver por detalles. Ok. Esta imagen es una información que ocupa un clóster, que tiene una extensión. Gracias a la extensión, lo identifica y lo puede abrir un programa, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Sí. Perfecto. Ok, voy a crear todos tres archivos cualquiera. Muestro la extensión para que ustedes vean. Y no vean, el profesor se le ha pasado. Habla, que habla, que habla. En vez de comenzar la guía, ahí tenemos la guía. Tienes que aprender. Si no aprendes, ¿para qué vas a avanzar si no entiendes? ¿Qué pasa, profesor? ¿Por qué no es lo mismo formatear con el concepto de que las fichas y sectores con borrar información? ¿Por qué no es lo mismo? Por esa razón. Estos programas abren. ¿Por qué? Porque el sistema identifica su extensión. Vea. Quiero que tú me entiendas del derecho a la izquierda. Y si alguien te pregunta, pues le refutes. Ahora, si alguien te viene con que no te creas, disculpe tu desconocimiento, pero no es mi culpa, ¿no? Yo no soy tu profesor para enseñar. Si tú me quieres decir algo, yo te digo cómo son las cosas. Ahora, si no me quieres creer, yo no tengo la culpa donde habrás estudiado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Puedes investigar y después hablar. No tienes tú la razón y el tiempo de ponerte a debatir y enseñarle y decirle que sí, porque cada quien con lo suyo, ¿no? Que eso es lo que va a hacer en la vida real. Dudo que tu jefe tenga la amabilidad, excepción, que te quiera capacitar, enseñarte esos detalles. Bueno, depende. En el área laboral todo es diferente. No es como el instituto, que tu profesor te haga la obligación de exigirte y enseñarte, ¿no? Date tu jalón de oreja, pero para enseñarte. No, el trabajo no, pues. El trabajo no pasa eso. Listo, profesor, ¿qué pasó acá? ¿Por qué aburro todas las extensiones? Porque quiero que te cuente, cuando no hay extensiones, ¿algún programa lo va a abrir? No. ¿De acaso? No lo va a abrir. No lo va a abrir. Voy a compay, voy a probar suerte. Bueno. Digo, voy a probar suerte. Pero cuando tú, ¿ok? Cuando tú formateas, tu información queda sin tipo de extensión. Quiere decir que los programas no lo identifican. Tus programas quedan, tus programas, tus archivos quedan. Ojo, yo no he dicho que se eliminan. Yo en ningún momento, yo, yo no le he dicho, disculpe que lo iba a decir, pero mi persona no dijo, hey, borrar pittores. Sectores, es la consecuencia que dice que es bien. ¿Ok? Porque no se ve. Visiblemente no se ve. Pero en realidad cuando tú formateas, creas pistas, sectores, y toda tu información queda sin un formato, ¿ok? Visible, entendible. Pero, pero, eso no descuenta que tu información está en tu disco duro. No identificable, no visible, por el sistema operativo. Sí. Sí. Profesor, ¿y dónde y cómo esto sirve? Un ratito, ¿sí? Un ratito. No me vas a perder el hilo de lo que estoy haciendo, ¿vale? No me voy a perder, pues, mi profesor, pero, ¿está explicando? ¿Dónde y cuánto pasa esto? Por ejemplo, no se lo escuché en un caso, no me acuerdo en qué capacitación lo hice hace tiempo. El cual, por ejemplo, Por ejemplo, te cito que existe lo que se denomina ingeniería forense. ¿De acuerdo? Dije, bueno, vale, no sabía que existía eso, también me sorprendí. Y, pues, mi pregunta era, ¿no? Dije, exacto, ¿en qué caso usan esto? Por ejemplo, ¿no? En el caso de extorsión de personas, en el caso de trato de personas, por decir, algo muy, muy, a lo mejor muy brusco. Pero es así, pues. Bueno, es que hay una persona que hace ciertos delitos mayores, algo lo más útil posible con eso que te puedo mencionar. Y en su disco duro, pues, hace, pues, ¿qué te digo? Tiene una cantidad de información. Entre fotos, archivos, videos y todo lo que te... Todas las cosas que pueda trabajar, guardar. ¿Ok? Cualquier tipo de extorsión o lo que sea. Esta persona dice, ok, como va a detectar, yo borro, yo formateo, formateo con el borro, ¿no? El borro, ¿no? El borro, borro y formateo y ya, no pasa nada. El formateo, ya borré y no pasa nada. Esto, así me vienen a revisar, a, ¿cómo se dice? Este fue el nombre técnico y policial que tiene a confiscar tus discos duros. Bueno, de dicho individuo, ¿no? De dicho individuo, le confisca su disco duro, su PC, su Latin y todo, ¿no? Con contenido, N contenido que tenga que revisarle. Bueno, la ingeniería forense, ¿qué hace? Ingresa este disco duro, que son software que tienen los policías, en este caso. No te digo que en esta cuestión de la comisaría, no, pues me refiero a los policías de un nivel mucho más amplio. Con el FBI, o una cuestión así mucho más amplio, una gama mucho más amplia. Y tienen software muy especializados, en el cual ellos ingresan al disco duro y pueden ver realmente, de acuerdo, todo, todo lo que el disco duro tiene. O sea, de todo. El disco duro que lo han comprado, ¿de quién vino? A ver, vino de un, de un, ponle, no sé, de un usuario que trabajaba en una botica. Después el disco duro, la computadora fue robado y pasó a manos de otra persona que trabajaba, pues, que hacía los documentos. Y después llegó a mano de fulano y tiene una gran cantidad de información escondida detrás de ella, que supuestamente la ha eliminado. En realidad todo está ahí, todo, todo ese historial está ahí. Y la ingeniería forense se encarga de poder recuperar y sacar, pues, evidencias de este tipo de cosas, de N, situaciones, N cosas que haya pasado, ¿no? Que llega a ese punto, por eso te digo. Del tipo de cosas que se puede lograr con un disco duro. Ahora, si esta persona lo destruye, igualmente, parece, repite, existe la ingeniería forense, ¿de acuerdo? ¿Sabes de qué trata este aspecto forense, no? De que por más que haya pasado algún tipo de criminalidad, de algún aspecto, que haya pasado algo por hace años atrás, pues, por ciertas huellas, ciertas cosas, lo puede rescatar y comenzar a armar y encontrar huellas y pistas. Bueno, esa es su chamba de estos señores, ¿ok? ¿Cómo lo harán? No lo sé, pero esa es su labor. Vale, por eso te digo, el hecho de borrar, el formatear no borra, ¿de acuerdo? Que tú no lo captes, que tu sistema no sea visible y para ti, en tu mente, superficialmente, de todos, es borrar, ¿vale? Pero la razón real que formatear no es borrar, porque no lo borra, ¿ok? Una cosa es que tú agarras el disco duro, lo quemes, lo destruyas, no lo chanques, no, lo destruyas, lo quemes, lo, pues, lo evapores, o no sé, no vuelvas al líquido, no sé, cuestión, le puedas dar el pobre disco duro, bueno, ya, pues, quédese desintegrado, bueno, pero eso no lo hace, ¿de acuerdo? La persona que está en otros aspectos, pues, recuérdese información para él y cosas, y no hace, te digo, ¿no? Si tiene información tan confidencial, pues, no se te ocurre hacer esta situación de que lo voto, porque, bueno, en mi disco está mal, ahora lo voto. Tú nunca sabes en qué manos puede caer tu disco duro, ¿de acuerdo? Mejor guárdalo, mejor reciclalo, cualquiera uno que da esta información está ahí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, esto es un pequeño ejemplito de lo que pasa con tu información, así que eso de, profesor, formatear es borrar. Depende con quién te cruces, ya tu camino, vas a ver si realmente sabe, después si yo soy ingeniero de sistemas, que magíster, que doctor y todo lo que quieras, ¿vale? Puede ser pagíster, doctor y todo lo que tú quieras, pero a lo mejor para lo que es programar, desarrollar sistemas, ya, ese, el haz en todo, perfecto. Pero en tu aspecto de reparación, otra cosa, ¿de acuerdo? Lo tienes que indagar, profundizar para conocer. Por serio, mira, me llevo media hora para dar una introducción de qué es formativo, explicarte con manzanillas y peritas qué es formativo. Y eso, y yo no puedo indicar más a fondo cómo funciona mi ingeniería forense, qué hace mi ingeniería forense, cómo trata eso, cómo lo encuentra, cómo lo investiga, ¿no? Bueno, una pequeña intro para que no nos perdamos cuando hablamos de formatear y nos borremos esa cuestión, ¿no? De que formatear es borrar, que tu información no se borra, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, más sutil, ¿ok? A lo mejor es muy confuso lo que dije, pero tienes que aprender. A ver, cuando tienes virus, ¿ok? Tu computadora está lleno de virus, tú formateas, lo único que haces es ponerle que este sea como mi mano, creo que se ve aquí, ¿vale? Eh, formatear es, no, poner una capa encima, este es tu sistema NTFS instalado, no, pone una capa encima, como pone una hoja de papel encima, y todos los virus, todos los errores, los problemas y todo queda abajo. Vuelves a formatear, no, encima, y 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 encima. Es como que una pizza tiene baches, ¿no? Pues, lo reparan, entre comillas, pero encima de los valles y todo. Y lo vuelven a reparar, y reparar, y reparar, y reparar, y toda la vida lo reparan, así que lo hacen, ¿no? Una cosa es volver a construir. Profesor, ¿y cómo es eso de volver a construir? Es. Usar software que te permiten, eh, hacer formateo de bajo nivel. que es otro contexto que tiene que saber qué es esto te hago un resumen para que sepas de aquí viene todo esto, en realidad la guía es muchísimo más sencilla lo que te cuento el prometedor a bajo nivel es esto, voy aquí a mi unidad cualquiera de ellos, lideres propiedades, y esto nos dice que estamos bajo un sistema de archivo llamado NTF ok no me corre bien las siglas de esto, existen el último es FAT, rápido transfer el header si no me acuerdo qué significaba el tiempo que no veo esta sigla tampoco bueno el contexto es que este es el sistema más actual que trabaja desde Windows XP, SRIPAC 2 hacia adelante en Windows hay otro sistema de archivo que se llama EX3, EX4 que trabaja Linux, que no me acuerdo tampoco cuál es el sistema archivo que trabaja Mac, que yo trabajo con Mac pero bueno, tiene otro tipo de sistema de archivo a lo que nos compete, ¿no? a lo terrenal que es el acceso más común, típico que todos tienen a Windows muy pocos usan Linux pero bueno, vamos a lo que es Windows Windows trabaja en NTFS listo, si tú lo formateas puedes formatearlo al nivel FAT32 que es un nivel más bajo como que la pista que está con Batch y Abril sería una pequeña excavación de medio metro o no sé tantos centímetros para depurar esto y tener un piso más plano y crear un piso falso y después puedes comenzar el asfalto y toda la cuestión es un ejemplo que tu pista o tus baches lo arregla lo modifica lo corrige ese es el FAT32 bueno, si le hago un poco más de profundidad a esto sería un FAT16 si le hago un poco más de profundidad para mejorar mucho más ahí ya sería un FAT12 tienes entonces en el TFS FAT32 FAT16 FAT16 FAT12 ok son niveles profesor, yo estoy aquí de las tecnologías antiguas antiguas de las computadoras que existían desde las primeras computadoras así he ido trabajando y evolucionando por eso yo le digo investigue ok investigue eh qué tipo de computador sabe el sistema FAT12 FAT16 FAT32 ok y vean la la arquitectura que en estas épocas podemos decir pues arqueológicas que tenían estos sistemas por ejemplo bueno a lo que voy pues son escalas o son niveles mientras tú llegas a un nivel más bajo tú puedes borrar con mayor eh borrar no ocultar sería una palabra ocultar o pues el típico eh común denominador que usamos eh evadir los virus a mayor escala porque lo contrario si nosotros tenemos un sistema NTFS y encima del sistema formateamos e instalamos ok lo que formateamos es crear pinte sectores para que puedas instalar un sistema nuevo porque uno puede instalar un sistema donde hay un sistema no se puede hacer eso tienes que crear pinte sectores para hacer eso ok como que termine mi clase tiene que terminar mi clase para que usted ingrese en otra reunión y comenzar otra clase no puede comenzar una clase ni una clase no se da el caso ok listo entonces al crear tus pinte sectores pues tú puedes ya recién hacer la instalación del sistema y bueno eso ya va a otro contexto ¿no? bueno entonces esto es una pequeña intro como lo considero yo de lo que es formatear a ver alguna duda pregunta para iniciar con nuestra diapositiva ahora que es mucho más sencillo en todo el contexto que porque clonar de formatear preguntas consultas si quieren hacer ustedes ¿les escucho? bueno vamos a ver ¿te escucho? sí entonces solamente a ver que no sé si es que entendí bien acerca de lo del formateo ¿esa sería inentendible la información que ya teníamos? como usted hizo en el momento de borrar su el punto x punto las extensiones ajá las extensiones claro es inentendible inaccesible incomprendible para el sistema y queda en un espacio que si es que no me falla la memoria esto le llama un campo magnético del disco duro ahora profesor ¿y cuánta información puede soportar este campo magnético? disculpeme pero bueno yo no soy físico para explicarte físicamente cómo funciona el campo magnético que el campo magnético a lo mejor tiene una cuestión llamada de iones protones neutrones de todo este contexto ¿ok? en el cual se puede almacenar los bits que los bits pueden almacenar una gran cantidad extendida no importa si tu espacio es un teras dos teras tres teras cuatro teras para el espacio la dimensión en que el trabajo el campo magnético los tres y los teras no son teras son más que pequeños segmentos de información que están guardadas ahí y ya no cumple el rol de teras porque ya no hay extensión hasta que se descubra nuevamente bajo este señor llamado ingeniería ¿ya me fue el nombre? ¿ok? forense ya forense y qué cosas más habrán por ahí qué cosas más llevarán a ese contexto ¿ok? si no equivoco hay algo que es como si fuese una arqueología de sistemas algo así también escuché que no me acuerdo bien divadaría si lo diría con conformidad pero más o menos así me suena ya wow esto vaya esto suena a medicina una arqueología y no sé qué cosas más que tanto tanto a fondo se puede llegar con el informativo entonces pues lo que uno aprende que a crear programas crear sistemas a manejar tu software a crear tu programas ¿qué es? esto es el ABC en realidad de la informática y así vemos que es complejo entonces es el ABC de la informática y hay tantas cosas vaya que se puede aplicar medicina en esto en contextos médicos ¿ok? una observación tan tan amplia y contextos que hay de investigación policial o de otro índole wow esto es super mega gigante ¿no? y cada vez que escuché eso yo me quedé wow entonces ok uno se dedica se esfuerza a través de su lenguaje formación uno dos tres cuatro cinco sujetos de base de datos o esto tú creas tu empresa para su soporte y gestión de base de datos ¿qué tal? en el ABC de la informática y digo wow eso sí es genial ¿no? es que vaya ¿no? al contrario yo lo yo lo hago esa perspectiva personal ¿no? es genial el contexto que tienes muchísimo que aprender así que si usted dice profesor qué difícil tener una computadora qué difícil aprender la parte de la computadora y aprender el web sorry te estás limitando no pero sabes que esforza todo lo que puede te enseña todo lo que puede lo que está a su alcance la metodología que él sepa la manera como él lo perciba y hace su mejor esfuerzo ¿eh? lo digo así en línea general con todos los colegios yo los conozco como enseñar pero al menos en lo que yo vi presencialmente digo eso supongo que todos los profesores hacen lo mejor que pueden ¿no? pero eso no quita pues que hay conocimientos mucho más grandes que a lo mejor tu profesor le falta hacer maestrías doctorados trabajar en empresas irse a otros países conocer otro mundo de la informática muchísimo más gigante de lo que existe para el ejemplo de la enseñanza ¿no? pues no ya que está mal pues no pues cada uno enseñamos todo lo que sabemos y también tomar en cuenta que hay otro contexto si cambiamos el punto de vista no es que el profesor se limita si sepa mucho ¿no? que se llama plan curricular ¿no? el ministerio de educación te rige un plan curricular y pues los institutos como los estudiantes tenemos que regirnos a ese plan curricular ¿no? me podría contar muchas cosas con respecto a ese punto pedagógico pero no vale vale vuelvo acá al punto vuelvo al punto ok si queremos ir a la tangente a contar muchas cosas que es interesante en informática aprender entender pero bueno vamos a ocultarnos al tema porque esa es una de las cosas que le digo a veces los docentes quieren comentarte muchas cosas pero pues a veces tiene que recitar el tema porque si no falta de temas viene otro colega y dice ¿por qué ese profesor te enseña esto? ¿por qué no te enseña esto? es que todavía que usted quiera difundir cosas muy bueno pero el tema es el tema y tiene que respetar ¿te acuerdas? son cosas son protocolos que hay que seguir y pues hay que ajustarse estas cosas bueno a ver vamos al punto acá porque les debo todavía la diapodón ¿no? bueno vamos a tratar de resumir esto lo más importante posible definición primero tenemos aclarar la expresión formatear o formateo de computadoras es incorrecta ya que el formateo se realiza sobre el disco duro claro ¿verdad? la creación de pistas de historias se hace sobre un disco duro pero no sobre una computadora porque una computadora está compuesta por varios dispositivos tienes case tienes fuente tienes mobile RAM tienes tarjeta de video tarjeta de red tarjeta de sonido chipsets buses lectoras bueno se que tantas cosas que le puedes poner a tu computador hoy en día así que pues tú vas a formatear tu teclado ¿no? agarrar tu teclado por mal tienes de día por eso tienes que poner las cosas claras ¿no? el formateo es un disco duro bueno que el disco duro tiene tecnología es otro mundo que es uno de los componentes del computador eso hay que tener clarito desde ahí comenzamos a hablar otro un texto que hay que poner las cosas claras así que no te ocurre yo formateo mi computadora pues es muy genérico yo formateo el disco duro del ordenador el disco duro de la computadora el disco duro de la PC tampoco sería la computadora al menos que me haya trabajado con un servidor mi respeto que trabajen con un servidor que trabajen en una empresa muy grande porque una empresa grande si pues se va a invertir de cinco mil a diez mil a veinte mil soles mínimo para un servidor que tú tengas a cargo el servidor mi respeto ¿no? que todavía personalmente no tiene la oportunidad física de tratar con un servidor he visto sí pero no tratar no instalar ¿qué te puedo decir? no genial si tú has tratado con una computadora wow me gustaría que nos cuentes tu anécdota ahora si lo estoy diciendo mal pues sí ¿no? he formateado el disco de una computadora personal o de una PC de una laptop ya bueno es lo correcto ¿sí? y otro contexto no es lo mismo formatear que restaurar restaurar es levantar una imagen o cargar una imagen que es lo que después de ese contenido casi al final vamos a ver eso así que no no confundan formatear y restaurar la imagen es lo mismo ¿de acuerdo? son cosas muy diferentes ¿de acuerdo? como que el archivo profesor se me borró mis archivos ya bueno no hay problema vamos al grupo te comparto otra vez las clases te comparto los materiales en el grupo ¿sí? listo vuelves a tener los materiales listo el formateo de un computador personal faltaría de un computador personal sería la manera más adecuada demórate pero dilo bien como dice ¿no? de un computador personal es el proceso mediante el cual se elimina todo el contenido de un disco duro y se instala un nuevo sistema operativo junto a los controladores programas y aplicaciones necesitaría sí pero aquí le falta aclarar que el hecho de formatear es crear pistas y rectores en un ordenador cual proceso tú vas a lograr ¿ok? eliminar pero primero esto lo importante considero que no lo ponen acá no sé por qué mi punto de vista yo lo sumo a eso ¿ok? tal vez eso sí lo tengo que defender ¿de acuerdo? ¿por qué? este material les dije y les vuelvo a decir de la UNI de un colega que se capacitó de la UNI ¿de acuerdo? tal vez en la UNI ven que los talleres ellos no quieren complicar con términos tan técnicos ellos quieren especializar pero de una manera técnica ¿de acuerdo? pero el contexto técnico que una capacitación técnica no me interpreten pero tal vez ellos no quieren profundizar en los términos más a fondo dice ok miren hay 46 hojas que hacer que leer hay laboratorio que practicar el laboratorio se prende en muchas formas el tiempo de programación de la clase por lo que sea 3-4 horas que le dan al taller no sé cuántas horas le programan en la UNI cuando hacen cursos cuántos temas hará el profe por clase no lo sé pues tiene que entonces como docente dosificar tiempo de explicación tiempo de práctica tiempo de evaluación tiempo de sesión temas de tratar en la sesión y dosificación en completo entonces pues tal vez el docente dice bueno ya voy a tomar la perspectiva muy 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 puntual formativo de la computadora es el proceso mediante el cual se elimina todo el contenido del disco duro tal vez el profesor no lo pone acá porque quiere eso él dar exponer en la clase está genial porque eso es una de las cosas que uno hace al exponer al exponer no es leer y leer y leer eso no es exponer que se acaso quítense de la cabeza si se hacen un trabajo con un docente profesor voy a poner mi trabajo ya hemos creado el grupo por acá nuestras cuarenta y tres diapositivas ya cada compañero lee pues once a once y el último remata con los diez y ya su conclusión y se acabó una exposición no es leer y leer quítense de la cabeza eso no es una exposición yo tomo el rol de los no es mi apositiva entonces le digo la clave leo lo que está acá y voy aportando cosas que no están acá ¿por qué? porque si es parte de lo que tú haces en una exposición aportas cosas ahora que la luna esté distraído que la luna no apute que la luna no anote que la luna esté pensando en Júpiter en Saturno y te vas a quejar ¿no? la ventaja de ustedes es que yo solo te he grabado es lo bueno una cosa es pensarlo pues te viene la tensión te tiene que poner la luna o tal vez el profesor quiere que diga a ver quiero que tú me quiero que buscas tres cuatro conceptos más de qué forma ahí te toma ahí es donde te va a agarrar con esto de lo que yo te digo ¿de acuerdo? el profesor va por el contexto muy simple no quiere ser muy sencilla la clase porque no quiere complicar la gente lo digo de experiencia que llevo curso de especialización en la UN o sea te digo de experiencia puede ser no sé cuál sea la metodología que este colega tomó con el colega que le enseñó ¿vale? yo te digo hay cosas que hay que ampliar y que no están mal está bien su concepto pero a lo mejor su metodología enseña algo muy sutil y que tú profundices o en la clase profundizar es o ver qué opina la gente con ello una técnica de autoevaluación autoconocitiva a ver cuántos ustedes conocen el formato que con eso te convence o te convence y con eso peso el nivel del grupo las cosas pedagógicas que puede poner en práctica con este concepto por lo cual yo creo que no es que esté mal lo que dice el colega si acaso pero usted el profesor dice una cosa aquí es otra cosa ¿por qué? porque tú puedes el docente que es el que administra la clase puede manipular la clase puede conjugar la clase puede tomar el sentido de la clase como mejor lo previeron ¿de acuerdo? pero pues tiene el dominio de la clase ¿de acuerdo? que no pongas en el concepto bueno este es mi punto de vista que es parte de una clase bueno vamos a seguir viendo beneficios eliminar archivos basura necesariamente para formatear tienes que eliminar archivos basura no pero si una persona no sabe formatear se le queda que acumula con el uso normal del computador hecho hecho ese es un hecho borrar todos los virus y los daños que hayan causado en el computador bueno borrar borrar que digamos repitiendo no excepción eso es otro punto que tengo que aclarar excepción que tú formatees a bajo nivel ahí sí entonces le vuelvo yo no sé cómo sea la metodología de este si hubiera en pizarra te paso esto en la pantalla del aula y en pizarra te puedo inscribir al formato de NTFS tipo de sistema archivo NTFS FAT32 FAT16 FAT12 listo y me siga en este próxima clase yo creo que más un trabajo de esto me cuenta es como yo lo digo pero si yo veo que el aula yo le digo que formatear profesor formatear ¿será borrar? no tengo que también tomar en cuenta como docente el nivel de comprensión que tiene si veo que Pablo está perdido porque yo no sé yo recién estoy aprendiendo computación y decir no le voy a venir con todo este término de técnico lo voy a arcar lo voy a asfixiar simplemente dice este profesor habla mucho y no entiendo nada no te culpo no te culpo no tienes noción de una computadora lógico que todo lo que te pido que te va a sonar chino te va a borrar la cabeza no entender nada vas a entrar a tus redes sociales y entrar otra cosa porque no me entendió nada porque no tienes la calculación del conocimiento y a lo mejor yo estoy siendo muy avanzado ¿por qué? porque concibo que esa es la aprendizaje que tú tienes que tener si es una carrera superior tienes que concebir conocimientos superiores ¿de acuerdo? por eso es que hago todo esto ahora si no me entiendes le disculpo el caso pero usted está haciendo una carrera superior y como tal te tengo que dar un conocimiento superior y exigirte más es mi perspectiva personal ¿de acuerdo? es mi manera de enseñar exigirte para que tú aprendes ahora si esto te parece complicado ya te digo nuevamente busque investiga es la manera que tú como informático vas a desarrollarte tú no vas a desarrollar arreglar una computadora porque escuchas que el profesor todo el día te cuenta si te dice no tú vas a aprender a arreglar una computadora y viendo profesor mi sistema aprendido estaba genial se me ocurre poner un archivo un programita y no prende ya pues ese error es molestoso ese error te va a hacer aprender esas dos tres horas que te ibas a formatear e instalar ¿qué dolor de la casa? ¿querías salir? ya no salgo ¿querías de esto? ya no hago ¿querías mi película? no hago ¿tenía que hacer otra cosa? no hago ¿querías descansar? porque estoy cansado y ya no lo hago tengo que sacrificar estar ahí dos tres horas volviendo a hacer todo ¿por qué? porque ese error me costó tres horas de mi vida pero gracias a ese error de tres horas de tu vida que te dio como consecuencia de solucionarlo has aprendido algo ¿ok? no es que es drástico ¿no? son cosas que te llevan a aprender algo si tú no lo tomes a mal pero si tú no te equivocas entonces ¿cómo aprender algo? no es que tengas un tutor al lado ¿no? un ángel de la guarda si crees en ello pues que te cargas y no eso no hagas te va a pasar algo malo es el que tengo un sentido de percepción wow tan grande entonces de lo contrario pues la única manera de aprender es sin querer que siempre equivocarnos si uno quiere equivocarse es que pasan esas cosas y es la mejor escuela al menos personalmente que te puedo narrar que para aprender a reparar computadores tiene que pasar por eso es la mejor escuela que puede tener tu vida no sé al menos que tú trabajes de soporte y hagas lo que puedes y si ya no puedes va al siguiente nivel de soporte a auxiliarte bueno genial ahí tienes con que la guarda que te auxilia cada rato que está ahí detrás de ti tú haces todo lo que puedes si no da pues el siguiente lo repara y después te cuenta qué pasó y vas a aprender super si no es el caso que vamos a hacer habrá que aprender con lo que no tiene es la manera que uno tiene que aprender claro si quieres y quedarte realmente al soporte ahora si quieres acabar en una carrera y decir si yo hace mucho pero a la hora de la hora pues no está ni exacta pues no le culpes a nadie esto es práctica esto es práctica la teoría es esencial la práctica es el complemento esencial el complemento sin contar la teoría otro beneficio se recupera la velocidad del computador claro ¿por qué? ya que el sistema operativo nuevo está libre de virus y de desconfiguraciones sí esos dos conceptos están muy buenos yo les sumo uno más ¿cuál es? que he tenido alumnos tienen eh computadoras que son dual core core dos uo pues si tuviéramos tiempo me gustaría preguntar a Laura ¿qué diferencia tiene dual core con una core dos uo? bueno creo que el tiempo no nos apreña quiero ver sin querer otra vez me pasé la clase casi seis minutos más sin querer tenía por mucho más que hablar pero bueno entonces tienes una computadora muy antigüita ¿bien? es un ejemplo y le ponen Windows 10 pobre computadora no sé cómo arrancar la verdad que pobre computadora te hará un milagro para que arranque te quedará mucho tu computadora te estimará mucho para que arranque no sé le cargas también le exigirás también lo has limpiado también a tu computadora que gratitud te arranca no sé la verdad que magia la harás para que arranque pero bueno logras arrancar y encima le ponen programa 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 desinstalas programa desinstala instala 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 y qué sucede lo primero se genera archivos vacuna ¿ok? como una persona que sabe profesor acabo su clase voy a la otra clase acabo su clase y me voy al trabajo voy al trabajo hay problemas el trabajo puede ser problemas causa responsabilidad vayan vienes cargado ¿no? el profesor dice que investiguen que el trabajo que haga esto llevo a casa que pasa esto que pasa lo otro el día siguiente el mismo rollo y sin querer te estresas te sientes cargado la computadora no es una persona que se estresa pero sí la computadora se llena de archivos basura y esto vuelve lento la computadora cuando se estreza la persona cuando se estreza pues el rendimiento baja es natural es normal la computadora no es una persona no se estreza pero sí se llena de archivos basura y esto vuelve lento y para remate voy para remate la puede computadora instala desinstala instala desinstala le meten programas que no soporta yo no sé qué milagro para que la computadora pegue y después se queja el computador saliendo. Y en solución, si formateas, uf, tu computador al fin respira. Está de vacaciones aquí. No hay ni un programa que me esté pesándola, ¿OK? Que me esté cargando de sobretrabajo, que me esté cargando, me esté sobresaturando. Y por defecto se recupera la velocidad del computador. Es lógica, claro. Esa lógica se entiende con experiencia. Entonces les digo, con experiencia se aprende esto. El otro punto, a ver, se puede particionar. Las piezas de sectores son segmentos particionados o divididos exclusivamente o separados con algún fin o un objetivo. Se puede particionar el disco duro y guardar los archivos del sistema operativo en un espacio separado de la información como documento, fotos, videos. Clarito, clarito, clarito. Y esto, pues les enseño un ejemplo real. Acá está. Profesor, pero este tiene que tener las unidades. ¿Dónde sé qué separar? Trae aquí. Pasa tu equipo, lo que no es difícil de equipo, anticlip. Y aquí hay una usión que se llama administrar. Tal vez no se ve, tranquilo. Por eso uso mi otra herramienta llamada pointer focus para que me puedas entender un foco visualizador. Acá, este equipo. Ah, ok. Voy a este equipo. ¿Qué hago ahí, profesor? Sí, derecho. Ok. ¿Dónde voy? A administrar. Ah, acá dice administrar. ¿Sí? ¿Sí? Ok, herramientas didácticas. Es lo que uso. Entras a administrar. Ya, profesor, ¿Qué hago acá? Me voy a discos duros. Se demora en carrera. Vaya, tantos pasos profesor, tengo que hacer uno por aquí, uno por aquí, uno por ahí. Profesor, disculpe, pero no pude anotar los pasos. ¿Qué hago? Pues, o me suelo olvidar. A mí profesor me pasa eso. ¿Verdad? Yo para aprenderme esto, calla, que la verdad, para acordarme algo y memorizar algo, vaya, que estoy bien lento, eh, para que te narre todo eso, y te siga narrando y narrando. Mira, cuántas horas de mi vida habré dedicado a estar leyendo, viviendo todo esto para aprenderme la memoria. No hay caso de ustedes, pero personalmente, en mi caso es a mí. Así que, si es el caso, que coincidimos de una otra manera, porque somos personas, no somos una computadora, haz esto, clic derecho, o window en X, sobre el icono de Windows, clic derecho, o window en X, y ves a este señor que se llama administración de discos, ¿OK? ¿De acuerdo? Es un atajo, o sea, claro, señor, yo me hacen claro, tío, porque somos personas, no somos robot para memorizarnos todo, ¿No? La práctica es que te ayuda a aprender. Pero bueno, tranquilo, porque estoy obligado que te vamos a predicar todo el día, no es el único curso que llevas. Administrador de discos, tranquilo, entonces aquí es un buen atajo, ¿OK? Acá está, por ejemplo, mi disco uno, que es mi disco sólido, acá está la partición para el Windows, Windows, otro que dice software, otro que dice software 2, profesor, ¿Qué dice software 1? Clic derecho, a ver, abrir, a ver, ¿Qué habla del software 1? Está vacío. No hay nada. Y en software 2, profesor, ¿Qué habrá? Vamos a curiosar, ¿OK? Vamos a ir a esa post, vamos a ver. Ah, bueno, que tiene un montón de Windows, 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 ¿Qué es Windows? ¿Qué hay acá? Máquinas virtuales, ¿OK? Uno que ustedes creo que ya han visto en los grupos, o ambos, me parece que he visto máquinas virtuales conmigo, entonces, lo sabes, que es una máquina virtual, ¿No? Es el conjunto de archivos que tiene la máquina virtual, entonces puedes ver acá que tengo varias máquinas virtuales. Y cumplo o no cumplo el principio, que el disco lo separas para tu sistema y para tus archivos. Dicho y hecho, ahí va. Y acá está la prueba que te va para el sistema. Dicho y hecho. Ahí está. Cumplo con los principios que le he hecho. ¿Sí? Es que te enseño y punto. No, 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 no. Pongo en practicar lo que está acá, porque es la mejor manera de aprender, practicar. ¿Cierto? Para que sepa todo esto y que practica. Entonces, digo, ¿Cuántas horas he practicado en mi vida para aprender todo esto? Así que tú no te sientas mal diciendo, profesor, le he entendido algunas cosas, pero me falta mucho. Yo te digo, me llevo cuánto tiempo para aprender a memorizar alguna cosa me lleva tiempo a mí. Tengo que repetirlo hasta veinte, treinta veces para memorizar más. Y para contarte tantos pasos tan sencillos. Bueno, pues, imagínate, ¿No? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo me ha llevado para mí? Pues, hacer todo esto. Así que, pues, yo te digo, de experiencia te comento esto, ¿No? Algo personal no te sientas mal si tú dices, pero sabes, te ha complicado. No te digo que eso sea fácil. Lo que trato es decirte que esto no es imposible. Es práctica. Ya no te preocupes. Es práctico. Tanto más practicas, más fácil te va a hacer. ¿Cuándo es el momento de formar tu PC? Cuando tu sistema sea inestable, se congela frecuentemente. En mi caso ya me está pasando esto, ¿Ah? Me está cobrando factura. Cuando uso máquinas virtuales, se congela, se queda lajeado, tengo que reiniciar, volver a conectar lápiz. Lentitud en ejecución de programas y aplicaciones. Pues, no lo he sentido. Por el momento no, no sé ustedes, pero bueno. Eh, presencia de virus. Duplicado archivos, no tengo acceso directo, los guardo. Archivos corruptos, tal vez. Eso no se sabe, pero están ahí. Eh, obstinación de programas para no ser eliminados. Pues, hay truquitos para hacer eso. Ventanas de emergentes. Bueno, entonces, cuando tú descargas o aceptas cosas de navegadores. Bueno, no me pasa porque no hago esas cosas. Uso un bloqueo. Y creo que fue uno de ustedes que me enseñó eso. O sea, que no me falla la memoria. Entonces, aprendí. Esto aquí, el AdWard Block, ¿no? Creo que ustedes me enseñaron eso en Windows. Yo usaba uno. Usted me enseña el AdWard AdBlocker, si no me equivoco. O sea, el grupo de ustedes me parece uno de los grupos de ustedes me parece que no me acuerdas de verdad. Y sí, pues, bueno, yo le enseñé en integración elástico. Ustedes me dieron este dato. Muy bueno, ¿verdad? Eso te ayuda a evitar estas ventanas de emergentes. ¿Tienes? Siempre se aprende algo. Yo le digo, siempre se aprende algo. Yo pues sí aprendí eso. No tenía conexión de ese programa. Es un AdWard. Un AdWard, creo. Vale. En fin. Carpetas ocultas, pues, eso pasa más que todo en los pendrive. Ahora no tengo ese procánse. Bloqueo de programas. Tampoco tengo ese procánse. Por alguna configuración, sí, pero por otro no lo tengo. No sé ustedes. Analícense. Redicciones inesperadas de la PDF. No me suele pasar. Muestra de errores en el sistema operativo. A veces sí. Una que otra vez. Cuando presiono al F4 y quiero cerrar con esto. ¿Cómo le hago esto para no cerrar mi ventana? A ver. Por acá. Esto. Cuando quiero hacer esto, al F4, me sale un mensaje de un script y no sé qué tanto rollo. No sé si se le pasa. A mí me pasa una que otra vez. Pues, les comento. Muestra de errores y pantallas azul es falla de memoria RAM. No, no tengo falla con la RAM. No enciende, pues, gracias a a ello que mi computadora enciende. Pues, yo doy la cabeza si no encendía. ¿Cómo hago clase? Bueno, este es mi pointer focus. No, no, no pasa nada. No cerró. Mensaje de errores. A ver, de este mensaje, ¿Cuál me aparece? O hay uno de estos. Algo así. Ahí está. No, no, pero es todo. A mí me aparece como una cuestión de de script. Script, no, 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 no. Ninguno, ninguno de estos. No, es otro mensajito. Que si me aparece, le tomo captura. Lo guardo para la próxima que hace mostrarles. Vale, le tomo captura con mi móvil, envío al grupo, ¿OK? Ya me quedo ahí de reserva la información. Te se me voy a olvidar. Me van a acordar de ustedes, ¿OK? Me envío al grupo. Me aproximo a que aparezca, ¿OK? A ver, paso el previo para formatear. Ahora, copia de seguridad. Podemos hacer una copia de seguridad completa en nuestro perfil de usuario en el ordenador. De tal modo que rescatemos absolutamente todo lo que lo que forme parte de la instalación. Y más específicamente de usuario que utilizamos de forma habitual. A ver, voy a darle atención a esta aplicación. El pointer focus está genial, muy bueno, pues lo he conseguido de internet. Pero esto suele, eh, cada vez que lo inicio, suele pedir su serial, cada vez. No, no he podido encontrar una manera de cómo obviarlo esto, de pegar el serial para que no esté cada rato con ese plan, el serial, el serial, el serial, el serial. Tampoco que sea tan fastidioso, pero bueno, me gusta siempre estar aquí, pues, presentándose en la clase. Siempre que uso el pointer focus. Hasta el momento que lo cierre, o reinicie mi PC, y se cierra el pointer focus y tengo que volver ahí el mismo rollo. Si mi PC no lo apago todo el día, el pointer focus no me vuelve a molestar todo el día, como eso sería. El comento, porque si a mí, pues, quiere también pointer focus, lo descarga y todo, pues, va a tenerse molesta, molestia, de vez en cuando. Pero no es mínimo, ¿no? Pero bueno, ahí les pasó el dato. O si les es útil a alguien de ustedes. Eh, con esto, más adelante podríamos rescatar no solo los contenidos almacenados, tales como archivos personales, sino además, también, podríamos restablecer a lo que tú dices. Restablecer equipo. Acá está. ¿Con quién? Con tu copia de seguridad. Podías restablecer la instalación para recuperar, tal como teníamos en el momento, un modo favorito. Restablecer. ¿Ok? ¿Ok? Restablecer. Una cosa es una copia de seguridad, pues, pasos previos, previos, ojo, previos, no dice que está formateando. Pasos previos, medidas de precaución, antes que formatees, ¿qué haces? Una copia de seguridad, ¿qué haces? Un respaldo. ¿Qué haces? Una restauración del sistema, pero no es formatear, ojo, está en mi ceja, acá me lo está confirmando, está valiendo lo que te dije, ¿de acuerdo? Por eso les digo. Vamos a hacer siempre un rompehielo para captar sus ideas y bajo ello, pues, aclararle sus dudas que tengan, que es normal, que se puedan generar duros. ¿Y está bien? Perfecto, ¿no? Eh, reforzar lo que usted dice. Vale. No lo tomen a mal, que el profesor no opina, no, todo lo contrario. Tú opina para que tengas claro lo que tú tienes en tu cabecita, el concepto que tiene, ¿está claro esto que sé o está mal? ¿Estoy viendo lo que estoy haciendo o estoy diciendo algo que no está correctamente dicho? A ver. Bueno, pues me corrijo y ahora sí, pues, igual las cosas como deben estar. Y si me rozo con algunas personas que hablan esto, pues, pues, mejor evito, porque este problema está más perdido que marco buscando a su mamá en Argentina, y yo no me meto en eso porque yo no quiero extraviarme, yo estoy en el punto de aprender, no voy a confundirme, por aquí quiero confundirme, ¿no? A lo mejor los evito, o bueno, si tú tienes el concepto, mejor, bueno, ahí nomás con tu concepto, yo sigo con lo mío. No, no es bueno, ¿de acuerdo? No es bueno, te trazas más, te haces un enredo, por gusto. Por acá te sale una opción de copia de seguridad, no es cometer la copia de seguridad, dice que vayas inicio, operación y seguridad, hagas copia de seguridad, agregar sistema, pero agregar una unidad, no me adelanté con el contexto. Seguimos, pasos previos, previos, no dice que pasos para que formatee, no, lee bien, pasos previos a formatear, ¿eh? Previos, antes, ¿de acuerdo? Toma en cuenta, no formatee sin tomar en consideración esto. Lo que dice, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Uno, rescata información, salva tu información, guarda tu información, cómoda tu información, uno. Dos, con tus drivers para componentes críticos, drivers para componentes críticos, ¿qué es esto? Antes de formatear el ordenador, deberías revisar la marca y el modelo de tu placa. Creo que en esa parte no nos podemos enrollar mucho, ¿no? Creo que ya conocemos cómo detectar nuestro modelo de placa. Y si por ahí, quién sabe, vea uno, está muy clarito eso, tranquilo, mi, mi labor. CPU-Z, es una aplicación gratuita, tú lo puedes tener en internet, legítimamente la página oficial, no te va a contagiar virus, porque la página oficial, el CPU-Z es gratuito, tú lo puedes instalar, y te va a mostrar todas las características, quieres ver tu placa y modelo de placa. Acá está, Mayboard, un modelo, y el otro, ¿cómo le llamo esto? En inglés, manufactura. Modelo y marca, como pensar en la marca, ¿no? Bueno, en inglés y me quiero ir con algunas paladitas traducir. Bueno, acá está lo que te dice, al final, cuando tú buscas en internet, pones el modelo, el modelo, y te envía, pues, los drivers, la quita, para tu chipset, para tu red, para tu video, para tu audio, para actualizar tu BIOS, en tu modelito lo tienes, ¿vale? Así que tranquilo, te hagas un dolor de cabeza, qué difícil, no, qué difícil, no, acá está. No te puedo enseñar anteriormente, bueno, pues, acá está, si no, pues, tranquilo, acá está, está feliz. Y qué difícil, no estás, ¿ok? Ahora, si tú quieres tomar medidas aleatorias, ¿no? Por acá creo que viene la recomendación. De este modo, podrás acceder a la página del soporte, el fabricante, y desde ahí te he cargado los drivers, controladores del componente del hardware en cuestión. Por si acaso, profesor, si yo no anoto mi plug y modelo, ya no puedo descargar mi driver, nada que ver. Todo formateado. Instala el CPU Z. Te sale un test de toda la red de tu computadora. ¿Listo? ¿Listo? ¿Para qué te vas a complicar la vida? Ahora, si tú eres tan prevenido, y quieres anotar, bueno, si no con eso, tú mueves la placa, ¿no? Bueno, no hay problema. No hay problema, no puedes antes o después, no hay problema. Eso es lo que te voy a hacer, no hay ningún inconveniente. Con todo eso, te ahorrarás posibles problemas, como por ejemplo, que Windows 10 no sea capaz de instalar el controlador de Ethernet, contando con este Drive, ya que deberíamos tener acceso a Ethernet, nada más arrancando la PC por primera vez. Esto, la verdad, que sería una característica bien, pero bien, bien raro. Que Windows 10 no te reconozca el controlador de Ethernet. Te reconoce los drivers en genérico. Ahora, pues, si tienes la, ¿Qué digo? La situación, las circunstancias tan aleatorias de que no instale, bueno, tendrías que tomar en consideración este PAS, o usar un programa que te permita tener drivers, o usar otro ordenador. Si no tienes, bueno, voy a tomar en antemano todos tus drivers, tenerlo descartado. Que me parece que personalmente yo hago eso, ¿Eh? Si me permiten poder también, me parece que yo hago eso, no me acuerdo bien. Bien. Y si lo hago, ¿Dónde lo habré guardado? A ver. Todo el mantenimiento, utilitarios, creo que por acá tiene una carpeta de más drivers, tenía, me parece que lo tenía. Me parece que sí, me parece que no, soporte de PC. Tiene una carpetita de más drivers, me parece, programas para características de PC. Ah, me parece que tenía. Si lo tenía, ¿Dónde lo habré dejado? Bueno, que me he vuelto un poco desordenado, o lo he guardado, y no sé dónde lo he guardado. Soluciones, soluciones, tan, 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 no. Ahora, me parece que lo tenía. Ok, yo no me complico, porque nunca tenía ese tipo de inconvenientes extraordinarios. La verdad que no, no he tenido supercantos, pero me parece que tenía una carpetita guardada, todo esto. Ah, acá está, papá. Más. Más distribuido, driver de placa, ahí está, driver para Windows 10. Y driver para Windows 11. Vale. Sí, ya lo tenía en una parte, vaya, aquí, lo tengo aquí y no lo veo. En fin. Ahí está. De vez en cuando, es bueno. Sí, si quieres ahorrar el papel, le voy a estar descarga, que descarga, normal. ¿Sí? A ver, por acá, algunas programitas para buscar drivers. Tienes este que se llama Driver Pack Solution. Es Line Drivers. Y hay un montón de aplicaciones. Lo que yo te recomendaría, personalmente, es descargar la página oficial. Yo te recomendaría. Tienes el driver bluster, que es otro. Me parece que con uno de ustedes, de los grupos, creo que lo usé en uno de los, de los clases, de los cursos de línea. Me parece que sí. Hay varios, varios programas. Más, yo te recomiendo, descargar la página oficial. Bueno, ¿Para qué sirven los drivers o controladores? Para que tu coordenador, ¿Ok? Para que tu computadora personal pueda identificar a cada uno de los periféricos y pueda interactuar al 100% con ellos. ¿De acuerdo? Para poder administrar tus recursos necesarios en drivers. Hay muchos drivers que al momento de conectar el sistema operativo lo reconoce y automáticamente funciona, como en ese cual es un webcam. puede ser tu cámara pues ciertas tarjetas hay que instalarle drivers para que puedan funcionar pasos para formatear medios de instalación de Windows en el muy posible caso de que después de formatear la PC de Windows 10 vayamos a querer hacer una instalación limpia del sistema operativo antes de llevar a cabo el formateo deberíamos preparar un medio de instalación de Windows 10 vaya que detalle tan específico para descargar el list de Windows 10 hay una serie de requisitos para hacer plan 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 como vio esto, porque eso es más que todo práctico no me acuerdo si expliqué esto a ustedes, pero bueno puedes descargarlo con el Yumi generar un USB boteable con el Rufus con este acá Unit Botting Imagine USB y más programas que existen para crear imágenes o descargarlo como ya hago desde un ISO para instalarlo directamente que no sé si me dan la conformidad del caso de ustedes con los dos grupos he hecho esto anteriormente ah no me acuerdo que un grupo fue autoría dice no, no no, yo creo que instalaciones con un grupo me acuerdo que un grupo creo que sí con un grupo creo que algo por el mismo factor que les dije y tenemos repetimos el plato el tiempo por esa razón por el tiempo a ver pasos previos para formatear guardar archivos personales me voy a ahorrar un poco eso ok adelanto creo que esto depende de cada uno de nosotros que información es valiosa dónde guardarlo cómo guardarlo bueno una de las recomendaciones por si tienes mucha 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 información y les vuelvo a recomendar si es que no lo es un lugar libre de virus tranquilo seguro gratuito tienes un tera de espacio libre para guardar quiere decir mil gigas para poder guardar información se llama terabox ahí está terabox tengo a la justa 609 gigas tengo casi 400 gigas 415 gigas libre para guardar ok que tienes lugar para guardar información gratis mil gigas de información gratis para poder guardar así que pues si me vienes con la justa no tengo dónde guardar mi terabox gratis puedes guardar mil gigas no sé mil gigas gratis y pues genial ¿no? ¿de acuerdo? así que bueno eso es la excusa que no tengo donde guardar mi información bueno eso es la excusa hoy en día es la excusa antes sí era obligatorio el disco duro y todo ese papeleo ¿no? ahora no bueno recién comenzamos formatear disco duro eliminación de información se llama formateo de disco o simplemente formateo a la serie de operaciones realizadas con el fin de restablecer un disco duro una memoria usb si me equivoco este ciclo de unit system basic básico sistema de unidad si me equivoco las ciclas o cualquier dispositivo que albergue datos a su estado original borrando de forma no definitiva los datos que este contiene aleluya al fin no hablo con coherencia de esto de forma no definitiva por lo que ya les conté anteriormente generalmente el hecho de formatear permite que la memoria del dispositivo sea reescrita primero genera pistas sectores y clúster y posteriormente con pistas y sectores puedes escribir una nueva información ok a ver aclaro este otro punto si tu borras te quedas sin pistas y sectores tu no puedes escribir sin pistas y sectores tu no puedes hacer una clase sin un profesor y una invitación de zoom si nadie te envía el link del zoom si no hay profesor quien te va a enseñar la clase por eso es un ejemplo para que tu puedas escribir nueva información y estas pistas y sectores nuevos el hecho de formatear destruye vuelve a crear esa palabra no se puede decir esto pero si destruiría yo no podría recuperar lo anterior sería una expresión inapropiadamente dicha ok y tiene una confusión y me contradiciría con todo lo que he dicho así que bueno tengo que regularizar reestructurar mi palabra mi diálogo control z vuelvo al inicio formatear crea pistas y sectores por el anterior crea nuevas pistas y sectores ok eso sí la manera adecuada es de las cosas pero si no me voy a contradecir con todo lo que he dicho en algunas ocasiones se puede proceder a realizar una partición del disco duro una partición estoy diciendo que vas a meter todo el disco duro una partición ¿qué quiere decir eso? window x hoja de administración de discos y por acá esta es la partición del disco duro esto se demora porque está leyendo todo bueno por acá en el disco 1 anti clic vamos aquí a abrir nada por aquí nada por allá entonces el disco 1 clic derecho formatear volumen software 1 formato tipo archivo ntfs tamaño de asignación por defecto y acá viene tamaño de asignación si es que no me falla la memoria si es que no me falla la memoria esto te hablan de los clusters si es que no me falla la memoria y hay cositas que se me pasan porque pues no me he informado al 100% pero me parece que esto va con los clusters sería genial darle un tiempo a ello pero tampoco que es tan relevante lo dejo preterminado por default dar formato rápido habilitar comprensión de archivos y carpetas esto no lo hago tampoco lo veo útil una vez lo hice con mi sistema operativo windows c al final no arrancaba eso es lo que hace que me creo bueno mi AD no hay nada por eso puedo volver a formatear y crear videos y lectores por ahí si ok si da formatear este volumen se borrará todos los datos en él haz clic perdón haga una copia de seguridad de todos los datos que desee conservar antes porque una vez que tú formateas ya no puedes poner datos profesor que si se recuver y tal por aquí pero ya sigue pero que al 100% te lo voy a dar no si si lo vas a hacer ah no mi cargo no quiero correr por gusto sin ejemplo no le voy a necesitar hacer eso tampoco por acá pero bueno es lo que por acá te dice a tomar en consideración tan 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 donde estamos a ver en algunas ocasiones se puede proceder a utilizar una partición es lo que iba a hacer el disco esto es crear diversas divisiones independientes dentro del disco duro que se pueden soportar diversos temáticos de archivos pues en el que hablar de esto me viene a otra historia amplia a contarles a ver un blog de masters en la verdad cuando tú me sigas tienes para narrar historias tras historias y nunca acabar de hablar a ver tenemos algo que se llama tabla de particiones a ver ¿qué estoy escribiendo ahí? particiones ¿ok? tienes el famoso MBR no se habrá escuchado eso les invito a que investiga GPT y otro que se llama sistema de archivos por ahí el que me diría profesor ¿qué pueden investigar? acá están te resumo el famoso NTFS el famoso FAT32 que toda la casa es que te hablo el famoso FAT16 el famoso FAT12 bajar el zoom aquí hay más espacio tienes con lo que es Linux ETX3 ETX4 y no me acuerdo del de Maclaver sorry esto yo voy a estar ahí voy a investigarlo para ti ¿ok? no trabajo con Maclaver no hago soporte con Maclaver tampoco mi familia dice mucho con eso pero bueno si te gustas investigarlo te puede servir bien esto es lo que va a tus particiones ¿de qué sirve todo esto? a ver ah listo cuando tú creas particiones y trabajas con el sistema MBR tienes que crear lo que sea una partición primaria te explico otra vuelvo esto y con este pequeño diagrama o pantalla tengo para explicarte una variedad de cosas a ver ¿cómo hacemos esto? para que me puedan entender porque si tú nunca has particionado y no conoces que es MBR y el GPT ya todo lo que tiene ahorita va a ser chino no va a entender nada pero bueno así disculpa si no me entiendo nada tienes que aprender esto es indispensable tienes que aprender tecnología porque si no el día que tú compres un disco duro te van a dar lo que lo que el vendedor quiera vender a su comisión ganar y tú a tu suerte estar y no es eso después cuando tú te des cuenta a quién vas a culpar mi profesor no me enseñó ese profesor tiene la culpa qué malo qué egoísta no me indicó yo no sabía y ahora yo no quiero que te que tomes en colega con mi persona te tengo que instruir estilo de partición tabla de particiones ya que está tantito como decía tabla de particiones tal cual ¿ves? no te estoy estimando tal como está tiene GPT si tú trabajas con discos ¿cuánta introducción tengo que hacer antes de mirarme a la clonación y a la copia de seguridad? es una introducción indispensable si tú no conoces esto ¿qué vas a clonar? es como que tú no conoces cuáles son los ingredientes y quieres cocinar vas a cocinar porque en fin te sale bien porque tú le copias pero no sabes el por qué qué sazón aporta cada ingrediente qué tiempo de cocción necesita cada uno es lo mismo por acá es lo mismo tienes que saber antes de preparar algo quieres preparar tu disco o clonar tienes que saber qué cosa hacer porque si no vas a dar la cosa por hacer y no es el caso no es el caso estos son para discos duros rígidos a ver escriba bien o también llamados mecánicos vaya nombrecitos o de ciclas Hardtix Drive famoso HDD y esto GPT va orientado para discos puede ser lo anterior lo más no es recomendar para los a ver si me equivoco SSD es Dix Static Solid ok Solid Static Dix ya me acuerdo de la cifra de esta cuestión el otro que se llama NVM qué significa acá si me me toma si no no me acuerdo de qué va esta cifra vale esta es la tecnología más actual de qué se acuerda si no me acuerdo de la cifra si me acuerdo de qué va la cifra para decir no me acuerdo no me puse a hacer la tarita en qué va la cifra pero bueno esta es la tecnología más rápido a diferencia de que te compres un disco M.2 SSD profesor y cuál es la diferencia la diferencia que este trabaja si no me falla la memoria a 60.000 revoluciones por segundo y este señor va a 40.000 a 30.000 a 40.000 en pocas palabras por unos dólares este te va a dar rapidez muchísima muchísima más grande que esta profesor como diferencia una de otra este tiene como una memoria RAM tiene dos ranuras dos ranuras el otro tiene solo una pequeña muesqueta a ver por acá que buscamos internet me entiendan tal vez no me entienden si nunca se trabajó un disco el profesor te habla que habla no entiendo nada de nada no te preocupes pero igual así no me entiendan nada mb e claro s ssd y m.2 ssd así no me entiendan igual quiero que aprendas y que quede algo en tu cabecita grabado a esto iba este es el sólido m2 pero este es el m2 mb mb n e hay un nubecito que es un acertijo hablarlo mientras la otra cuestión esta este mira profesor cuál es la diferencia que te tiene dos muesquetas que es muesqueta de estas dos ranuritas no sé como si tuvieras dos dientecitos no sé como tú lo quieras ver verdad que esto para grabármelo me he puesto a ver como 5 veces el video hay los nombres más raros que tiene esto para grabarse pero bueno ya lo logré de los doraditos como ustedes ven tiene estas dos ranuritas ¿no? me parecen dos deditos no sé cómo lo quieran estos se llaman mosquetas mientras que este centito por tener dos muesquetas este por tener una mosqueta una mosqueta no abajo no abajo no el que parece un medio elixen no no esto de acá esto de acá es un dedito no sé cómo tú lo quieras ver esta esta que tiene como el dedito esto este por ese señor es mucho más rápido lo que tú tienes ¿te das cuenta? ¿cuánto cuánto te pesarías? profesor por 5 dólares me dieron esto por 5 dólares no compré esto por 5 dólares este es más rápido que este la diferencia es mínima vale la diferencia es mínima de verdad si quieres tecnología de punta y invertir algo vale invierte por tecnología que tenga tecnología que tenga todo por libre ¿vale? ¿cómo aprendí esto? te dije buscando 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 invitarlo así se aprende buscando horas y horas de entender toda esta cuestión que la verdad me decía un mundo a la cabeza de entender la diferencia de cada uno de la historia es una cuestión de actualización pero bueno ya lo entendí ya lo asimilé ahora se los comparto a ustedes y esto juntar con el tema de esto esto va con otro tema a la mano si ustedes han escuchado esto llamado BIOS ¿no? bueno eso trabajo con este tipo de disco con este tipo de particiones y algo llamado UEFI UEFA no eso es de fútbol ¿ok? UEFA es el sistema que trabaja esto profesor ¿y qué me sirve todo este rollo acá? bueno este rollo de GPT con UEFI te sirve si quieres instalar Windows 10 si tú no compres tu disco de particiones de GPT no eres UEFI si no eres UEFI no puedes instalar Windows 10 bonito detallero ¿quién te lo dice? bueno pues tu profesor te lo resume porque si no te vas a matar la cabeza por eso tengo un super disco y no puedo instalar mi Windows 10 es que no eres GPT ¿y quién te lo dijo? bueno no sé y si el disco te automáticamente asume el rol de GPT bingo pues ya está ya tú eres y profesor pero mi placa es antigua tranquilo las placas antigas no aceptan ese tipo de discos así que tranquilo si tu placa es actual te acepta esto y si esto va con GPT automático bingo y si no tienes que reconfigurarlo no lo sé porque todavía no tiene oportunidad de trabajar con estos discos gustaría alguna oportunidad de trabajar con estos discos y comentarle qué tan rápido es ¿no? lo que sé es que esto va de 10 a 15 veces más rápido que los rígidos esto de acá va 30 veces más rápido que los soli ese va como 50 más rápido que los soli después el otro ¿vale? esto es rápido esto es rapidísimo esto es súper mega rapidísimo y esto es lentísimo pues ¿vale? acá lo guardo para compartirles en el grupo en breve ¿vale? y acá vamos a poner conceptos de Hardtix Drain listo un pequeño resumito de lo que va y de que es todo este punto que te narro y te narro que es la importancia que tienes que tener noción tú para crear tus discos duros y tus particiones y de que va todo esto que tiene re bien cuando tú quieres crear una partición cuando tú trabajas bueno que me salía que me fui a otro 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 rollo con los españoles hablar esto es lo que te quiero decir partición primaria todos son partición primaria profesor yo hago lo mismo y en mi en mi casa me sale partición primaria partición lógica partición extendida no particionado porque usted solo sale primaria y no sale ninguna porque todos son GPT todos son GPT todos los he transformado a GPT ahí está GPT el grandote de acá de un pera este ya lo han visto que es GPT este grandote es GPT vale está acá GPT y este grandotote de dos ceras también GPT todos los he transformado a GPT ok gracias a GPT puedes tener ilimitadas unidades primarias quiere decir que puedes ilimitadas veces instalar Windows o lo que quieras mientras que lo que solamente tienes para instalar algunos Windows y el resto parten en sonidas bueno sorry que yo no cuento que es tecnología para poder explicar es lo que va porque la razón de estas tecnologías más actuales con lo que va a las particiones bueno tipo de formateo acá viene lo que te voy a explicar bueno por esa razón le digo me explayé acá bastante les debo un le doy a la diapos 2 no sé cuándo explicaré pero bueno tal vez la próxima podemos con suerte acabar esto estamos bien con suerte recién en la 19 y hay muchísimas cosas todavía que seguir y seguir y seguir narrando y tomar en cuenta algo importante es que no hemos llevado a la parte práctica cuando vamos a la parte práctica no sé a qué horas haremos esto recuerden que desde mi opinión personal yo dije a la coordinación señorita ¿por qué nos programan en reparación solamente una hora y media es poquísimo para reparación? esto hay para hablar un montón hay para hacer el doble de lo que hablo y para practicar el triple cuando es aún más y el tiempo es poquísimo a lo que me da me dijo ya profesor no se preocupe lo voy a tomar en cuenta voy a informar a la área académica para que lo tomen en cuenta y bueno la próxima vez lo lo cambien y prueben más horas y bueno en fin así me dijo no sé el dicho lecho bueno ahí queda eso ¿no? esto es jueves y mañana bueno me quedé con usted para no estar preguntando la próxima clase de qué va esto ¿no? bueno preguntas consultas si se nos va la hora ¿de lo que hicieron nuestro Bray? yo tengo una duda para ver la tarea a ver uno por lo menos con la tarea contigo y a tu compañerita adelante la de la tarea es si generación de computadora es diferente a generación de procesadores claro la generación de la computadora es la primera segunda tercera cuarta quinta sexta generación de las computadoras ¿ok? generación de las computadoras la evolución que tienen las computadoras desde el famoso tubo tubo al vacío los transitores los circuitos microprocesadores la tecnología que viene en las computadoras personales y en la inteligencia artificial por ejemplo microprocesadores pues tiene la tecnología de microprocesador con intel primera segunda tercera cuarta quinta sexta séptima octava novena décima onceava doceava treceava generación lo que es AMD de sus Athelon sus Phenom sus Apus sus Ryzen Ryzen en uno en dos en tres en cuatro y viene la en cinco son dos cosas muy diferentes una cosa con otra cosa son dos mundos diferentes ¿de acuerdo? sí solo de tres gracias de nada a ver su pregunta señorita su opinión importa a ver a ver señorita Play a su pregunta que se quedó en stock ya no quería preguntar señorita creo que se sintió un poco fácil disculpe yo llegué tarde por el informamiento ya señorita toma la asistencia vamos por la clase alguna pregunta de clase ninguna para cerrar y poner toda la asistencia a quienes les falte bueno entonces un gusto con todos buen inicio de semana hasta la siguiente clase disculpe te 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 te